Un día llegará que ya, de tanto y venir rotando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber que sube, no, al ansia de llegar más alto. Seré, quien todo lo vio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré, un sueño que vive y cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Un día llegará que ya, no sepa que seguir contando, y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que cante, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré, quien todo lo vio por triunfar, dejando su vida al pasar, que echa a pedazos. Seré, un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Seré, un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas, tan paz. Seré, un hombre que no será mi canto. Seré, un hombre que no será mi canto.